Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar cueca balseada. A continuación se dirige a todos nosotros el alcalde de la comuna de San Carlos, el señor Hugo Guevri Asfuda. Muy buenos días a todos y, por supuesto, a toda la comunidad de San Carlos y a todo nuestro querido país Chile. Quiero agradecer en este momento esta brillante suma de dinero que se nos aprobó de un proyecto que traía más o menos tres años de consulta y de ejecución para el merecimiento logístico y, por supuesto, cultural. Y tan merecido de nuestra Violeta Parra, por la que hemos luchado muchísimo, salvando en primer lugar con algunos aportes del gobierno, la casa que se encuentra en su estructura ya recuperada. Y este proyecto que viene a darle una terminación definitiva a este Museo Violeta Parra, su casa, y también que tuvo la iniciativa maravillosa de que se incluyeran en este terreno inmenso que tiene 70 metros de fondo, una plazoleta, y también un centro de trabajo entre 150 metros de construcción en dos pisos, armónica al lugar, armónica a la cultura y al tema de Violeta Parra, que va a tener entonces talleres para trabajar a todos los folcloristas, niños, jóvenes, adultos, mayores. Y va a tener también un casino express pequeño para que esa gente tenga donde integrarse. Y nosotros, conscientes como municipio de esta tremenda obra y este tremendo aporte cultural y patrimonial para nuestra querida comuna, invertimos en esa casa de la esquina que estuvo a la venta y cuando supimos la compramos en 48 horas. Costó 110 millones, se reparó, se tiene ahí a la mano y conecta por atrás, por la calle Mata, con una entrada maravillosa que hoy día va a permitir la construcción en forma fácil y después la conectividad de este tremendo conjunto que se genera en esta esquina. Gracias. Existen ideas, una de ellas es abrir esa reja y poner unas pérgolas de Violeta Parra que tengan que ver con su CD, con un café, con un, qué sé yo, recuerdo su foto histórica, de todo lo que sea implementar ahí bonito como se ve en Pucón en otros lados, con madera, con guitarras de modelos, con, en fin, es una materia que está pendiente, pero no está pendiente que este lugar donde estamos, esta calle, está con acuerdo municipal y está con una iniciativa que lleva ya tres o cuatro años de que sea un paseo peatonal, que pesque esa vereda hasta la primera calzada con sus boloños defensivos y que sea entonces un solo paso así, ojalá con adoquines o algo de la época que tenga que ver con nuestra Violeta y este sea entonces un lugar de pasada de vehículos de una sola calzada como lo vemos en Santiago, lo vemos en Concepción o lo vemos en tantos lugares de Chile y del mundo. Ese proyecto está hecho, yo creo que va a salir muy rápido la aprobación del dinero y se va a poder lograr entonces la culminación de lo que es y debe ser este lugar maravilloso y de lo que debe estar listo el año 2017, mucho antes por supuesto, para celebrar tal como lo dijera la Presidenta Michelle Bachelet, en grande y por supuesto con nosotros incluidos acá a San Carlos, esta comuna y su Violeta Parra, en la celebración inmensa que pueda haber en Chile, tanto en Santiago como acá y en otros lugares que se determine. Eso es lo que yo hoy día estoy recibiendo con mucho fervor, alegría y agradecimiento, señor Intendente, de parte de esta comuna y que le transmita a su persona y a nuestros diputados y a todos los que están en el Gobierno de Chile al Ceremia de Obras Públicas, que tiene el control de esta maravillosa obra a través de sus inspectores que están permanentemente viniendo a ver, así que esté tranquilo que la cosa está funcionando bien. Muchas gracias, de verdad, con mucho cariño, nuestro respeto y nuestro reconocimiento a el Intendente, una vez más, y al Gobierno de Chile en las manos de la Presidenta de la República. No sentido ni mayor significado si su música no estuviera presente. A continuación, quiero dejar con nosotros a la cantautora popular campesina, la señora Irene Belmar. ¡Gracias! Por eso es que no hay que querer con el alma y el corazón Porque olvidando al momento hay de mí, luego se encuentra otro amor Porque olvidando al momento hay de mí, luego se encuentra otro amor Porque olvidando al momento hay de mí, luego se encuentra otro amor El señor alcalde, don Hugo Guevrié, va a hacer entrega de un pergamino desmarcado al señor Intendente El señor alcalde y al señor concejal Se va a dirigir a todos nosotros el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas El señor René Carvajal Zúñiga Centrados en esta importante obra, una inversión de casi 900 millones de pesos Nos parece a nosotros que es importante resaltarla Porque el Ministerio de Obras Públicas, a través de su dirección de arquitectura, tiene un mandato La Presidenta, a partir de principios del año 2014, una de las tareas importantes que quiso asumir Fue justamente restablecer, recuperar el patrimonio de nuestro país Que había sido seriamente dañado, afectado con el terremoto del año 2010 Este es el primer proyecto que pasa a ejecutarse en obra Esta es la relevancia que tiene Y créannos que para el Ministerio de Obras Públicas, para la Dirección de Arquitectura Para cada uno de los que estamos en el sector público en esta área Este es un motivo de tremenda responsabilidad y tremendo orgullo Se va a recuperar la casa de Violeta Parra Donde vivió con sus hermanos, más de 8 hermanos Que vivieron en este espacio, en este rincón Y que empezaron a hacer su vida artística a partir de los 8 años Ella, hija de una profesora música Ella, profesora normalista con especialidad en el área de la música Comenzó en esta casa sus primeros pasos en el arte, en la música, en la poesía No solo se va a restablecer la casa Sino que además se va a construir, como recordaba el alcalde Una infraestructura importante que estará en dos pisos Destinada a la cultura A desarrollar talleres Que tienen que ver con la guitarra Que tienen que ver con el bordado Que tienen que ver con la pintura Que tienen que ver con la cerámica Será un espacio de encuentro Donde además el centro estará justamente en el jardín Donde se encontrará Y ustedes tendrán la oportunidad de ver La higuera de Violeta Parra Que aún allí permanece Y que hay un esfuerzo especial Por recuperarla, por mantenerla Porque no desaparezca Como el centro de lo que fue la formación de nuestra querida Violeta Nosotros estamos tremendamente orgullosos Y queremos pedirle a los trabajadores que nos acompañan Que pongan todo su corazón Que pongan todo su arte Que pongan todo su conocimiento y su experiencia Para que restablezcan, recuperen y construyan Con el más grande de los amores No solo para San Carlos No solo para la región Sino para el universo entero Porque Violeta ya no nos pertenece solo a nosotros Le pertenece al mundo Gracias a la vida por darnos esta oportunidad A los del Ministerio de Obras Públicas Y al gobierno de Michel Marcelino Yo le tengo en flor en mi jardín Perfuma el alma de mi país Cuando te fuiste Sola quedó La voz del pueblo se marchitó, tanta injusticia, tanto valor, tanto abandono, desolación. Violeta en flor, en mi jardín, perfuma el alma de mi país. Para dar a conocer la importancia que tiene este proyecto para la región y cada uno de sus habitantes, se dirige a todos nosotros el Intendente de la Región del Bío Bío, señor Rodrigo Díaz Barner. Y particularmente quisiera saludar a las dos cantoras que nos han saludado y también a los trabajadores que están llevando a cabo esta hermosa tarea de restaurar la Casa de Violeta Parra. Restaurar es algo bien importante, porque una cosa es reconstruir y otra cosa es restaurar. Cuando estamos frente a un monumento nacional, un monumento histórico nacional, lo que nos corresponde es restaurar. Y restaurar significa que las cosas deben ser hechas con la misma calidad, con el mismo tipo de materiales, con las mismas precisiones que hacen que podamos preservar el patrimonio. Y tal como se señalaba nuestro Seremi, con mucha certeza, recuperar el patrimonio es extremadamente importante, porque es hablar de lo que somos nosotros. El patrimonio es aquello que vamos dejando y tiene que ver con nuestra identidad. En el caso de la provincia de Ñuble, futura región de Ñuble, lo que es más relevante es que estamos agregando valor. Yo estaba, mientras duraba el acto, estaba conversando con un chiquillo acá que está, operador turístico, y me mostraba un... Lo voy a decir en cuico, ¿eh? Un flyer... Me salió bonito. Un volante, donde efectivamente me mostraba que está el tour del vino a Violeta Parra, el tour a la viña Santa Berta, el tour a Nicanor Parra. Y esto tiene que ver con, como conversábamos con el señor alcalde, que son temas que entiendo que han visto dentro del Consejo Municipal, que no basta solo con tener la casa de Violeta Parra. Si nosotros queremos de verdad proyectar la figura de Violeta Parra a la dignidad que se merece desde San Carlos, lugar donde ella nació, lo que tenemos que hacer es tener algo que ofrecer de buena calidad, tener lo que los técnicos de turismo llaman un atractor turístico. Y eso significa que la casa debe estar de la mejor forma posible y el proyecto que se está haciendo va a permitir restaurar y a la vez ampliar lo que existe, recuperando el patio y recuperando también, haciendo esta construcción, para que tal como señalaba la segunda cantora, lo que podamos hacer es preservar la tradición, pero atraer gente que venga acá. Esto es súper importante porque cuando ponemos en valor lo que estamos haciendo entonces es incentivando, mantener nuestras tradiciones, que venga gente a estudiar, a practicar, que la tradición de las cantoras siga manteniéndose, pero también estamos haciendo que venga gente, que venga gente, que deje sus pesos acá, que demos más trabajo, que se arme un verdadero circuito, que junto a la Viña Santa Derta, que junto a la memoria de Nicanor Parra, que junto a, estábamos hablando también de la granja ecológica, y también un poquito más allá en Ningüe, junto al Museo de Prat, armen efectivamente una oferta para que aquella gente que está yendo a Pinto, a las Trancas, a las Termas, tenga también una oferta más allá de solo pasar a Chillán, que ya es importante, pero también necesitamos, tenemos mucho que mostrar y necesitamos también a llegar más trabajo. Por eso es tan importante, más que los 884 millones de pesos que se están realizando, que lo que se haga acá se haga, como decía el Cerebi, como decía René, con amor, porque aquí lo que estamos haciendo es poner a San Carlos en órbita, en órbita mundial, y no podía ser menos si vamos acercándonos al centenario de Violeta Parra. Como dijo la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo, nosotros tenemos una riqueza en Violeta Parra que no podemos no honrarla. Tal como se ha honrado el centenario de Nicanor, debemos honrar el centenario de Violeta Parra porque es también un orgullo de nuestra tierra. Muchas gracias a todos. Está realmente impresionante. Estamos con un 5% de euros.